Ok, a continuación tenemos a Loretty, Loretty, a continuación, Loretty Pues a Letty, a Angie, a Laura, a Diana Ay, qué rápido, bueno, ahí vamos, 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 algo más alegre Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato que después de haberte dado Lo más bello de mi vida y no quieres saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tampoco tu cariño para mí Y ahora que tienes, otro amor lo gustarás acá en tu piel Qué buena suerte, que lo disfrutes Que te aproveche, pero no me pidas que vaya al lugar Es imposible, porque es fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Bailar, bailar Yo no sé si te olvidaste ya de mí Sí, probablemente fue tampoco tu cariño para mí Y ahora que tienes, otro amor lo gustarás acá en tu piel Qué buena suerte Qué buena suerte, que lo disfrutes Qué buena suerte, que lo disfrutes Que te aproveches, pero no me pidas que vuelva a olvidar Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Gracias Sí, señora, y tuvimos a Lorety Muy bien, Lorety Muy bien, Lorety